es jueves es 14 de julio del año 2021 esto es parte de la información que tenemos para usted oiga hospitales de tulsa podrían experimentar retrasos en atención de emergencia de cualquier tipo ante el aumento de las hospitalizaciones por coronavirus otra vez hombre preocupación por la impunidad en un grupo de sujetos que bloquea una autopista de oklahoma detiene el tráfico para hacer donitas en una importante vía del estado hay un anuncio de desarrollo urbanístico que va a mejorar el área de las calles 11 y luis en esta área aquí en tulsa estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad qué tal muy buenos días cómo están yo soy nelson moguel muchas gracias por el favor de su sintonía como cada mañana ya estamos a día jueves 14 perdón 15 15 dice hoy es 15 y ahí dice que es 14 es 15 perdón es 15 de julio del año 2021 y disculpen el el errorcito de la de la fecha incluso si salió en facebook bueno a partir de hoy van a iniciar los depósitos y envíos de cheque del apoyo por hijos que manda el gobierno federal este es el primero de los seis créditos fiscales que van a estar enviando en los próximos días por estos pagos pues es un anticipo del crédito tributario por hijos del próximo año en el que se puede optar por participar o se puede decir que no depende de lo que le diga su preparador de impuestos la mayoría de las familias están calificando y la mayoría los van a recibir van a continuar todos los meses hasta el mes de diciembre y luego el resto digamos de estos créditos se va a poder a recibir en la declaración de impuestos del próximo año tiene dudas sobre eso cuál es la recomendación que le damos vaya con la persona que le prepara sus impuestos para que sepa si usted califica si usted declaró impuestos debería de llevarle automáticamente este pago en la misma forma en la que le llegan ya sea su devolución las personas que ganan 75 mil dólares o menos y las parejas casadas que ganan en conjunto y que hacen la declaración juntos 150 mil van a recibir el crédito completo por sus hijos así que bueno pues es una importante noticia es un apoyo a la economía es parte digamos de la de la ayuda que se sigue dando por asuntos del COVID insisto tiene dudas directamente con la persona que le haya preparado sus impuestos del año pasado que lo preparó ahí esa es la mejor manera más allá de algún foro en facebook o de lo que le digan por ahí vaya directamente con la misma persona que le preparó sus impuestos si es que usted piensa que es elegible y que no le ha llegado o que no le llega en los próximos días lo mejor será con la persona que le prepare sus impuestos en otra información le cuento que sigue dando de qué hablar el abucheo sufrido por el gobernador kevin steed en un evento en tulsa donde se iban a dar respuestas a inquietudes sobre el fallo de la corte suprema de justicia de eeuu que confirmó que la mayor parte de oklahoma sigue siendo territorio de reserva indígena nativo americano los que abucharon al gobernador eran integrantes de tribus nativo americanas justamente que dijeron sentirse excluidos de un panel que se hizo aquí en tulsa y que no les dio la oportunidad para que el público pudiera hacer preguntas directamente en un foro que se supone era de preguntas y respuestas eso dijeron los que lo abuchearon recordemos que este llamado fallo mcgear de la corte suprema de justicia establece que la reserva de la nación muscogui y nunca fue eliminada por el congreso como tal o oklahoma sigue siendo reserva nativo americana y muchos casos que se procesaron en territorio nativo americano pues carecían de jurisdicción por parte del estado es decir muchos crímenes o delitos que se cometieron tanto por integrantes nativo americanos como dentro del territorio nativo americano de reserva debió haber sido tratado por la justicia federal y no por los tribunales y agencias locales el panel del gobernador ese día incluyó a funcionarios encargados del cumplimiento de la ley estatal y local habían tanto de agencias como locales como estatales pero no hubo nadie del gobierno federal no hubo nadie de la fiscalía federal ni tampoco de las autoridades tribales cuando la ley o cuando este fallo afecta directamente a los nativo americanos de ahí el enojo de ellos de que no los tomaron en cuenta aproximadamente 50 manifestantes se reunieron afuera del cox convention center aquí en tulsa donde era el evento protestaron por la falta de inclusión de los nativo americanos en el desarrollo de ese evento abuchearon a varios otros oradores incluido el sheriff de tulsa big regalado quien dijo que la defensa de la soberanía tribal y los derechos de los tratados le fue impuesta pues prácticamente por la fuerza del estado eso dijo el sheriff por parte de la suprema corte el fiscal de distrito de tulsa del condado tulsa steve kunst weiler dijo que el sello del estado de oklahoma o el escudo digamos fue diseñado por un nativo americano y que todos somos habitantes de oklahoma el subjefe de la policía de tulsa dennis larsen no pudo ni siquiera pronunciar o se le olvidó cómo se llama a una de estas policías tribales que es la light horse que tiene jurisdicción dentro de territorios nativo americanos los abucheos mayores fueron para el gobernador kevin steed quien incluso enojado insinuó que los que gritaban ni siquiera eran de oklahoma el gobernador abandonó el evento antes de lo previsto el fiscal de distrito de tulsa steve kunst weiler dijo que después del foro bueno confirmó que la había invitado o dijo aseguró que había invitado a representantes de cinco tribus a participar en el panel y que deseaba que hubiesen participado pero lo desmintieron en un comunicado el uno de los líderes de la tribu muskogee creek nation acusó al gobernador y al fiscal de tulsa pues de mentir y de aprovecharse del dolor de las víctimas y sus familiares dice si se hubiera extendido una invitación habrían agradecido la oportunidad de trabajar con los funcionarios locales en esa sesión informativa pero esa invitación nunca llegó dicen desde desde la tribu muskogee por su parte el director de cheroqui nation chuk hoskin júnior emite también una declaración que dice que es lamentable que algunos líderes políticos se centren únicamente en los titulares de los medios independientemente de lo que sea mejor para las víctimas y de por qué realmente están respaldando su trabajo ellos dicen van a continuar tratando de colaborar con las autoridades locales federales y estatales pero en soluciones reales desde la oficina del gobernador de oklahoma dicen que ese foro aquí en tulsa el gobernador dice que fue secuestrado por activistas marginales que dejaron mucho que desear en su comportamiento que fueron irrespetuosos y que ellos consideran más importante el caso de las víctimas y darles los apoyos que necesitan bueno es que el gobernador a pesar de que se supone que es parte es integrante de una de las tribus de aquí de oklahoma desde desde que inició su gobierno la verdad es que la relación del gobernador kevin street con las tribus ha sido muy mala desde que inició quiso renegociar los permisos que los casinos tienen para que pagaran más por concepto de derechos al estado de oklahoma esto llegó incluso a una demanda donde los tribunales le dieron la razón a las tribus nativo americanas pero el discurso en esos en esos primeros meses de su gobierno fue de muy alto tono por así decirlo en contra de las tribus nativo americanas y viceversa también las tribus le contestaron en su momento y ahora bueno pues ahora con este caso en que la justicia federal digamos le quita al gobierno no al gobierno le quita al estado de oklahoma a los tribunales a las policías locales a las para la patrulla de caminos al buro estatal de investigaciones y a los juzgados locales le quita jurisdicción pues las autoridades por ahí no logran ponerse de acuerdo con quien directamente sale beneficiado afectado según sea el caso que son las tribus nativo americanas saludo rápidamente mario ramírez me dice muy buenos días muchas gracias vamos con otra información oiga el tema del coronavirus sigue dando preocupación el condado de tulsa está experimentando más hospitalizaciones que cualquier otra región según el departamento de salud de oklahoma los hospitales locales también están experimentando un aumento aquí en tulsa el último informe mostraba más de 100 personas hospitalizadas en hospital de hospitalizadas en centros médicos del condado de tulsa por complicaciones de kobe tan solo el sistema de hospitales san francis health system informa que 50 pacientes estaban aislados por kobe hasta ayer ya los hospitales habían disminuido y reducido el uso de unidades especiales pues porque ya no tenían pacientes de coronavirus ahora están comenzando ese proceso otra vez de tener que adaptar nuevas instalaciones para unidades de aislamiento para pacientes de coronavirus en el pico de la pandemia por ejemplo en san francis tenían cinco unidades de aislamiento y atención ya habían cerrado cuatro nada más estaba funcionando una ahora tuvieron que abrir una segunda es decir ahora tienen dos y van a tener que adaptarse si es que los contagios bueno y sobre todo las hospitalizaciones siguen subiendo desde san francis nos dicen que el 90% de los pacientes kobe que están atendiendo en sus instalaciones médicas no están vacunados y aquí viene lo difícil los hospitales en tulsa están aconsejando al público que por favor tenga paciencia si es que usted tiene que ir a una sala de emergencias por cualquier causa que ni siquiera tenga que ver con el cobre si usted va por algún accidente por algún padecimiento por alguna emergencia en este momento en san francis y en varios hospitales de tulsa podría llevarse más tiempo la atención debido a que necesitan no hay la digamos están a tope en el personal que tienen por eso están destinando ya más recursos para tratar de ir cubriendo esta demanda por ahora los tiempos en salas desde de emergencias pueden ser un poco más tardados de lo que usualmente es buenos días ingeniero pensé que ya me lo había perdido dice él nos dejó el camión oiga y por cierto cuántos hospitalizados habían ayer en oklahoma habían 275 hospitalizados a nivel estatal por complicaciones de coronavirus ya lo veíamos de los cuales un poco menos de la mitad están aquí en el en el condado de tulsa somos el condado con mayor número de hospitalizaciones en este momento por coronavirus insisto el lunes 5 de julio eran menos de 150 subió en un poco más de ocho días estuvió esta cifra alarmante tampoco es que los hospitales ya estén desbordados porque eso sí lo vivimos en el mes de enero cuando eran casi 2000 llegamos al puntito de los 2000 hospitalizados pero si sigue la tendencia y esa es la preocupación de los expertos la cosa se puede poner otra vez difícil y es que el número de contagios de kobe en el estado está aumentando con mil ochenta y dos nuevos reportados ayer miércoles eso llevó al promedio de siete días de 364 a 497 expertos piden vacunarse a quien no lo haya hecho menos de la mitad de los habitantes de oklahoma de 12 años o más están completamente vacunados y lo peor es que un mapa de los cdc muestra una tasa de transmisión más alta aquí en la parte noreste de oklahoma lo que incluye el condado de tulsa mucha gente ni siquiera son los de aquí es que provienen de lugares donde sí está crítica la situación como los estados de misurí y arkansas estados vecinos aquí con oklahoma expertos médicos consideran que la propagación seguirá empeorando los médicos vuelven a sugerir el uso de mascarillas para cualquier persona que esté en interiores rodeada de otras personas yo ya no quiero usar mascarillas señores pero vamos a volver a eso yo creo que si todo sigue como va en género yo creo que es cuestión de las semanas y que regresemos a las mascarillas porque acuérdate lo que dice que la variante delta es más fuerte y hay otra variante hay otra variante que no había sido descubierto en oklahoma por favorcito vacúnense vacúnense en serio mil 211 casos ayer me dicen entonces ya estuvimos a 150 iniciamos pasaron siete días y volvió el rollo y volvió el rollo e insisto menos de cientos de 150 hospitalizados el lunes 5 de julio y ahora con estos números muy muy altos y ante el aumento bueno aún con el aumento de casos y hospitalizaciones de kobe de nuklahoma sigue en pie hasta hoy el regreso a clases presenciales en el mes de agosto esto lo confirma la superintendente estatal de educación quien dice que las pautas del centro de control y prevención de enfermedades pues tienen la sugerencia de aperturar las clases con los niños en los salones clases presenciales y aquí en oklahoma no hay hasta ahora ningún plan de decir no regresar a clases reconoce que las familias deben tomar precauciones para proteger a sus hijos contra el coronavirus a pesar de que hay nuevas leyes estatales que restringen a los distritos los requisitos de mascarilla vacunas es decir hay una ley que se aprobó y que acaba de entrar en vigor que prohíbe estrictamente a los distritos exigirle a sus alumnos o maestros que se vacunen o que usen mascarilla si lo hacen tiene que ser muy justificado desde el desde la superintendencia estatal de educación dicen que no anticipan una interrupción de clases como el año pasado agrega que si alguien está vacunado no tendrían por qué ponerse en cuarentena si está expuesto al COVID dentro de las escuelas por lo que dice las vacunas son fundamentales también reconocen y están contentos que hay un gran porcentaje de maestros y personal escolar que lograron vacunarse cuando ellos eran prioridad en la vacunación el año pasado así que es una buena señal de que la mayoría de los de personal digamos maestros y personal de educación pues tiene la vacuna del COVID bueno pues ojalá si sea cierto dice alexander gómez que pase lo que tenga que pasar pero que no me cancelen el concierto de marca antonio ya sea cierto sí porque es en octubre yo tengo mi boleto no 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 por favor eso sí porque no tengo dinero para repulsar dice qué barbaridad nombre no ojalá que no yo yo te digo honestamente ya me dolía la oreja ya se me hizo la oreja muy grande de tanta mascarilla esto está no es que no hacemos caso perdóname pero yo insisto tenemos que vacunarnos la vacuna la vacunación es la la vacunación es la base no sé que mira me ponía la me ponía la mascarilla de por acá ahora me la voy a poner al revés a ver si si ya no vale falta bueno oiga mira este vídeo esto pasó en plena autopista interestatal 35 de oklahoma city la vía principal digamos que que pasa por oklahoma city o una de las vías principales es un vídeo sorprendente vídeos que ha circulado en las redes sociales muestra un vehículo haciendo donitas o donas ahí en la interestatal 35 en oklahoma city y lo mejor bloquearon el tráfico hay un buen rato sin que ninguna autoridad al menos lo que vemos en el vídeo sin que ninguna autoridad haga algo lo note es increíble la impunidad con la que estas personas simplemente cerraron el tráfico el vídeo comenzó a circular a las 11 de la noche del pasado domingo esto es en la autopista interestatal 35 en oklahoma city cerca de la calle saudis 25 la patrulla de caminos de oklahoma reconoce que durante meses de verano estos casos aumentan están investigando el incidente documentado por este vídeo en específico y es que sobre este caso particular la patrulla de caminos de oklahoma dice que recibieron varios varias llamadas al respecto denunciando este hecho pero no llegaron a tiempo cuando llegaron ya se habían ido de hecho cuando las patrullas se iban acercando el tráfico comenzó a moverse nuevamente las autoridades pues se dicen preocupadas cuando el tráfico está bloqueado en una de estas principales pues afecta más que la circulación puede afectar el paso de vehículos de emergencia por ejemplo imagínense que hay un accidente adelante tiene que pasar una ambulancia o que llega un paciente y que por esta irresponsabilidad no alcance a llegar a tiempo al hospital por estos hechos a las autoridades son enfáticas aquí en oklahoma es un delito conducir imprudentemente si un policía determina que tú vas a exceso de velocidad y que estás poniendo en riesgo la vida de otras personas no nada más te va a poner una multa te va a llevar en ese momento detenido y después te arreglarás con el juez esto no es únicamente una multa es una ofensa dicen las autoridades que puede llevar una persona a la cárcel a mí la verdad me puso los pelos de punta el pez oye yo las imágenes de vida del tráfico o si sabes una cosa rubén yo de repente pensé que esto era en méxico dije a caray los narcos ya bloquearon una autopista que el nivel de impunidad ojalá ojalá no vayan a ser hispanos y si son pues ni modo que los castiguen también pero qué coraje que tengan el valor de hacer de bloquear una carretera interestatal hermano y la bloquea se mira la cola que una la cola que armaron mira la cola nada más que no sea porque aquí entonces también esto es muy común ya lo hemos visto los parques mal que bien en los parques pues daño en los parques y a lo mejor nos cierran algún día pero aquí es una cosa temeraria ojalá ojalá que las autoridades identifiquen las matrículas y les den les apliquen todo el peso de la ley porque esto sinceramente es para mí es una burla a las autoridades es una burla que esto pase yo creo que las agencias de seguridad por orgullo propio tendrán que hacerlo conducente y presentar los cargos criminales ojalá que los identifiquen ojalá que no ojalá que no crucemos los deditos para que no sean hispanos porque ahí pues nos llevan entre las patas a todos bueno pues seguimos en oklahoma city le cuento que autoridades de salud le exigen a la cárcel del condado oklahoma allá en la capital del estado que todos los reclusos menores de edad deban ser retirados de la cárcel es decir que ya no pueden estar ahí antes del viernes después de que una inspección encontró numerosas deficiencias una inspección sorpresa por parte del departamento de salud en un informe de 61 páginas esta inspección que fue el 23 de junio pues dice que hay varias irregularidades no con no cuentan adecuadamente a los reclusos hay ventanas oscuras que no permiten la observación adecuada de espacios de la cárcel desde la cárcel reconocen deficiencias pero no al grado del informe dicen que por ahora sólo un recluso de la cárcel del condado oklahoma es menor de edad y va a ser tras trasladado a un centro de detención para menores allá en el condado oklahoma antes de la fecha límite de mañana las operaciones de la cárcel fueron asumidas en julio del año pasado hace más de un año por un fideicomiso pero pues esto aparentemente iba a mejorar las no sólo no han mejorado parece que han empeorado inclusive una hubo una situación de rehenes hace unos meses donde uno de los custodios de esa cárcel fue apuñalado varias veces y en en el rescate digamos murió uno de los cabecillas de un intento de motín o de un motín que pasó ahí en la cárcel del condado oklahoma vamos con buenas noticias ahora aquí en tulsa mire hay un proyecto de embellecimiento de un año de la ruta 66 de la antigua ruta 66 esto en la 11 y louis aquí en tulsa ahí donde está el modern market del mercado de comidas y muchas tiendas van a comenzar este mes son remodelaciones que en esta parte que ya se denominó el market district se dieron a conocer ayer los planes incluyen nuevas líneas de agua alcantarillado semáforos medidas para mejorar el tráfico van a poner también árboles y bancas para sentarse señalizaciones de la ruta 66 el trabajo se va a extender desde las calles 12 a la 10 en la louis y desde yorkton hasta atlanta en la calle 11 la fundación de la familia love taylor que son los dueños de modern market de este mercado de comida están pagando el trabajo por adelantado es decir ellos van a poner dinero la fundación va a poner el dinero y el gobierno de tulsa le va a devolver luego esos recursos con lo que reciba de las ganancias de un distrito fiscal especial alrededor del área la presidenta y directora ejecutiva de esa fundación de love taylor family la señora elizabeth frame dice que esperan que el trabajo tenga un impacto muy positivo en una zona residencial en esta zona residencial donde más de la mitad de los habitantes pues viven por lo que se llama debajo del umbral de pobreza es decir vive gente en esta área con bajos ingresos el vicegobernador de oklahoma matt pinell estuvo ahí para la presentación de estos planes y dice que él cree que en unos años ya se está convirtiendo en una pieza central de la ciudad de tulsa y no sólo de tulsa sino también del estado cuando se trata de la ruta 66 pero dice cree que será la atracción de la ruta 66 a nivel nacional hoy la verdad es que estaría ya estaba bonita pero ahora digamos la 11 y la luis ya la habían puesto bonita pero ahora este embellecimiento y remodelación se va a extender en el área circundante de la 11 y luis que bueno eso son muy buenas noticias nos va a afectar un tiempo la construcción seguramente pero los resultados valen la pena elizabeth estrada dice que inconscientes los del vídeo bueno no los del vídeo los que estaban haciendo las donitas allá en oklahoma city oiga hoy inicia en otra información el festival del dunas no de oklahoma que se lleva a cabo en el pueblito que se llama porter o porter está a unas 35 millas al sureste de tulsa si usted quiere ir así le pone porter hoy es el primer día del festival anual que se llama porter pitch festival comienza desde hoy luego va a ser una una festividad grande este año es la 55 edición tienen 55 años haciendo ese festival a partir de las 5 de la tarde de hoy jueves las personas pueden encontrar venta de artesanías música en vivo van a ver un dice que un zoológico de mascotas pues por supuesto van a haber muchos duraznos helados venta de comida está previsto que las festividades continúen hasta el sábado es decir hoy mañana sábado y domingo va a haber una carrera de 5 kilómetros una exhibición de autos música entretenimiento local un desfile y mucho más a mí lo que me gusta de ahí rubén es la carrera de tractores es así es un festival muy bonito recomendado 100% llévese a sus hijos llévese a sus niños llévese a todo el mundo aparte de comer durazno tienen patitas de pavo que es una feria muy bonita y la oportunidad de ir a de ir a usted quita los duraznos y a conocer el eeuu rural no el eeuu rural bueno por otro lado le cuento que inician las operaciones de la nueva bueno inician operaciones de dos nuevos vuelos de la aerolínea breeze airways desde el aeropuerto de tulsa esta aerolínea nueva brisa ya lanzó vuelos sin escalas a tampa florida en junio pero a partir de hoy también ofrece vuelos a nueva orleans y san antonio los vuelos se van a ofrecer cuatro veces por semana los vuelos a tampa son tres veces por semana los tres servicios son durante todo el año bueno pues sigue aumentando la oferta de conexiones aéreas directas desde tulsa ya para finalizar le cuento que sigue esta polémica de los apartamentos vista shadow mountain apartments que están ubicados en el sur de tulsa cerca de la 61 y memoria los concejales de la ciudad y el departamento de bomberos estuvieron ayer platicando durante una reunión del consejo municipal de esta situación que se vive en estos apartamentos vista shadow mountain y bueno el departamento de bomberos dice que requieren soluciones inmediatas de hecho dieron parte de que 100 personas bueno 100 familias digamos 100 personas que pagan la renta tienen hasta esta semana nada más para mudarse de los 100 edificios hay 95 son residenciales 5 no y 83 de ellos están en condiciones muy malas todavía hay 100 familias que van a necesitar ayuda para mudarse muchas organizaciones ya estaban apoyando desde esta semana una de ellas es la james mission está proveyendo transporte y ayuda para la mudanza tiene que irse a vivir a otro lado porque de plano ahí ya no podrán hacerlo y ya sabemos lo que implica la mudanza hay que tener suficientes recursos mucha gente no lo tiene mucha gente paga su renta pero imagínese el costo de la mudanza el costo de un nuevo depósito el que te apruebe en otro apartamento pues no es un proceso fácil afortunadamente hay varias organizaciones que están ayudando en ese sentido rossi muy yo me dice muy buenos días los esperamos los invito a los tacos me dice ronald ronald yo quiero ir mañana al al festival a ver si nos vemos por allá quiero ir mañana por la tarde muchas gracias por el favor de su sintonía se quedan en la grata compañero rubén mendoza hoy es jueves del programa policías y bandidos y ya están aquí nuestros amigos para conectarnos con la comunidad en los temas de seguridad pública el auto de tus sueños solo nosotros tenemos el auto de tus sueños de tus sueños te prometieron el auto de tus sueños pero se convirtió en pesadilla que no te pase esto no compres una pesadilla mejor ven con los expertos de azteca motors a cualquiera de sus tres sucursales en tulsa si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad te buena ciento cuatro punto nueve y cien punto tres hasta aquí el noticiero con rubén mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como te buena tulsa en todas las redes sociales